Queremos calcular este límite, x tiende a infinito positivo, vamos a poner infinito en el lugar de la x Aquí sería 3 por infinito, que es infinito, 2 entre infinito es 0, 0 más 1 es 1 Ahora en el exponente, infinito al cuadrado es infinito, por 2, infinito 1 a la infinito es una forma indeterminada Vamos a aplicar logaritmo natural a este límite Ahora vamos a intercambiar logaritmo natural y límite Ponemos primero límite y luego logaritmo natural Ahora bajamos el exponente 2x cuadrada a multiplicar al logaritmo natural Si aquí sustituimos infinito, llegaríamos a lo siguiente Aquí sería infinito al cuadrado, que es infinito, por 2, es infinito Esto sería infinito, por, ¿qué resulta acá? 3 por infinito es infinito, 2 entre infinito es 0, 0 más 1 es 1, logaritmo natural de 1 es 0 Llegamos a esta forma indeterminada, infinito, infinito por 0 Vamos a reescribir esta función Este 2 lo podemos sacar del límite de una vez Dejamos logaritmo natural acá arriba y luego bajamos x cuadrada como x a la menos 2 se puede poner aquí también 1 sobre x cuadrada en el denominador si aquí sustituimos a que llegamos arriba el logaritmo natural nos daría 0 y abajo x a la menos 2 sería lo siguiente x a la menos 2 se puede poner como 1 entre x cuadrada y si el infinito se pone aquí en el lugar de la x obtendríamos lo siguiente 1 sobre infinito al cuadrado infinito al cuadrado es infinito 1 entre infinito es 0 o sea que obtendríamos 0 en el denominador sería esta forma indeterminada 0 entre 0 podemos aplicar la regla del hospital vamos a derivar arriba y abajo arriba es la derivada del logaritmo natural de 1 más 2 entre 3x sería un cociente abajo pongo 1 más 2 entre 3x y arriba la derivada de esto la derivada de 1 es 0 no hay problema ahora la derivada de esto 2 entre 3x es lo mismo que 2 entre 3x a la menos 1 quiero la derivada de esto la voy a calcular acá bajo el menos 1 a multiplicar me queda menos 2 tercios de x a la menos 1 menos 1 o sea le resto 1 al exponente me da menos 2 esta potencia la bajo como x cuadrada o sea le cambio de signo al exponente en lugar de menos 2 pongo 2 esto es la derivada de esto esto voy a poner acá ya dijimos que la derivada de 1 es 0 no ponemos el 0 acá debo derivar también x a la menos 2 la derivada de x a la menos 2 es menos 2x a la menos 3 esto se puede escribir como menos 2 entre x cúbica se baja x a la menos 3 como x cúbica entonces eso voy a poner acá menos 2 entre x cúbica ¿qué ocurre si sustituimos infinito aquí en el lugar de la x? aquí llegamos aquí sería infinito al cuadrado que es infinito por 3 infinito 2 entre infinito es 0 sería menos 0 arriba menos 0 es 0 entonces voy a poner 0 ahora aquí 3 por infinito infinito 2 entre infinito 0 0 más 1 1 ahora aquí infinito al cubo es infinito 2 entre infinito es 0 sería menos 0 que es 0 arriba arriba tengo 0 entre 1 que es 0 por 2 0 entre 0 es la forma indeterminada 0 entre 0 entonces la sustitución aquí nos lleva a esta forma indeterminada debo simplificar esto y luego sustituir voy a multiplicar esa fracción tanto arriba como abajo por x cúbica la potencia de mayor exponente que se tiene aquí en el denominador arriba por x cúbica y abajo también por x cúbica vamos a hacer esa operación aquí vamos a continuar 2 por el límite aquí sería esta x cúbica multiplica a este numerador al denominador no aquí no arriba sí x cúbica por esto sería aquí menos 2 tercios y quedaría x cúbica entre x cuadrada x menos 2 tercios por x entre esto 1 más 2 entre 3x ahora abajo acá aquí se cancela esta x cúbica con esta x cúbica nos queda menos 2 si ahí se sustituye si ahí se sustituye el infinito parece que ya llegamos a una respuesta vamos a hacerlo vamos a sustituir vamos a sustituir el infinito aquí por cierto que este 2 y este 2 se cancelan o podemos o podemos simplificar un poco y luego sustituir entonces cancelamos este 2 con este 2 sacamos el signo negativo y nos queda así queda nada más esto por cierto que este menos se cancela con este queda más queda entonces 2 tercios de x entre esto 1 más 2 entre 3x debemos entender que esta x está multiplicando a este 3 en el denominador aquí mientras que esta x está multiplicando a toda la fracción a 2 tercios esta x no multiplica al 3 sino a la fracción 2 tercios ahora si vamos a sustituir infinito en el lugar de la x vamos a continuar acá abajo aquí sería 2 tercios por infinito nos da infinito y acá sería 3 por infinito infinito 2 entre infinito 0 0 más 1 1 llegamos a infinito entre 1 que es infinito por cierto que no es necesario averiguar el signo de este infinito ya lo conocemos proviene de la división de infinito positivo entre un número positivo es infinito positivo entonces la respuesta al problema es la siguiente hemos calculado el logaritmo el logaritmo natural del límite que nos piden nos dio infinito el límite el límite que nos piden se obtiene quitando este logaritmo natural de aquí y pasándolo acá pero como función exponencial de base e donde esto se convierte en el exponente de esa función exponencial de base e entonces es el límite que nos piden este o sea este es e a la esto que está acá infinito positivo y usted sabe que e elevada al infinito positivo nos da infinito positivo infinito positivo es la respuesta del problema y el y Gracias.